Buenas tardes amigos y amigas de Notimex TV, les habla Luis Echeverría, reportero de la sección de espectáculos y les quiero comentar que el día de hoy el DJ y productor musical David Guetta realizará la segunda edición de United at Home, un concierto con el que pretende recaudar fondos para distintas organizaciones benéficas alrededor del mundo, entre ellas la Organización Mundial de la Salud. Recordemos que hace algunas semanas el DJ realizó su primer concierto en un condominio ubicado en la ciudad de Miami, lugar al que se dieron cita miles de personas desde sus balcones. Este evento recaudó 750 mil dólares que fueron destinados a la lucha contra la pandemia por COVID-19. Esta segunda edición se transmitirá desde algún punto en la ciudad de Nueva York a las 7 de la noche hora local y tendrá la misma intención, ayudar a quienes luchan contra los estragos por la pandemia. El concierto será transmitido desde las redes sociales del productor musical y desde algunas plataformas. Los invito a que no se pierdan los contenidos de Notimex TV. Se despide de ustedes Luis Echeverría.